Gracias, qué gusto saludarles exactamente a escasos metros de la casa presidencial. Acá, un accidente de tránsito entre dos vehículos. Ya ha venido la grúa, mire cómo han quedado estos dos vehículos de frente. Bueno, el reconocido economista don Claudio Salgado se encuentra en este sector. Don Claudio, ¿qué fue lo que pasó? Buenos días. Mire, mi hija venía como a las 8 de la mañana a trabajar, a presentarse a sus labores en una oficina gubernamental, y un conductor ebrio, 224 de alcohol, venía en sentido contrario, venía zigzagseando su vehículo y vino a chocar frontalmente con el carro de mi hija. Tan fuerte fue el golpe que hizo virar el carro de mi hija. ¿El carro de su hija es el rojo? Es el verde, es el verde. Es el verde, ella, como le digo, venía a trabajar, y el carro rojo es el que venía zigzagseando. Entonces, usted puede encontrar en el carro rojo botellas, botellas de licor, de cerveza, y entonces yo creo que es una irresponsabilidad, y también a este tipo de personas le debería quitar la licencia de por vida. Don Claudio, solo para, bueno, acá tienen acá, vamos a dialogar, acá tienen, acá tienen al conductor. Doctor, amigo, ¿qué fue lo que ha pasado, hermanito? No tengo, no tengo opinión. ¿Quiere hablar para defenderse? No, hermano, no. ¿Anda tomado, mi amigo? Aquel que está arriba es el que tiene toda la decisión. Le pregunto, ¿anda tomado, hermanito? No, no, no. ¿Anda tomado? No. ¿Para dónde se dirigía? Para mi casa. ¿Para su casa? Sí. ¿De dónde venía? Venía de Juan Pablo para mi casa. ¿Para no si asegura que no ha tomado? No. Se lo juro por mi madre. ¿Qué fue lo que pasó? Un golpe nada más. ¿Un golpe? Malos errores de todo esto. Todos cometemos errores en la vida. Todos cometemos errores en la vida. Bueno, aquí está este caballero. Bueno, acá solo quiero confirmar acá porque le hicieron la prueba. Acá y queremos tal vez un oficial a cargo que nos diga en cuánto oficial. Aquí con todo el respeto que usted se merece. Vamos a ver en cuánto... ¿Anda ingerido de bebidas alcohol? No, le puedo dar. ¿Pero sí anda en cuánto? Bueno, sí, dicen que sí anda tomado porque sí le han hecho la prueba de alcohol. Sí, la verdad es que se siente, se siente el olor a alcohol. Voy a... Bueno, solo una consultita oficial, solo quiero saber, ¿cuánto salió él? 224. 224. Miligramos sobre 100 ml. No, la cámara no se preocupe, la cámara está por allá porque sabemos que no podemos hablar. Ahora, ¿qué procede? ¿Qué lo van a detener a él? Sí, va a quedar detenido por seis horas. Por seis horas. Y el vehículo de comunicado. Exacto. Bueno, mire, 200... Bueno, esto. Caballero, bueno, aquí hermanito... Habla un poquito, hermanito, no sé si querés hablar, hermanito. Bueno, acá... No, no quiero ver. Ella dice que ya está abajo un poquito más. No, bien. ¿Qué es lo que dice? Eso es, hermano. ¿Va? ¿Va que sí? Bueno, perdí usted a la decisión. ¿Sí? ¿Es sincero usted? Sí, claro, hermano. Si eso dicen, ando tomado. ¿Y es lo que quieren decir? Va, ahí está. Va, la opinión de los demás va. Bueno, no la mía. ¿Va detenido? Sí, voy detenido. ¿Venía solo, hermano? Sí, venía solo. ¿No ando traslochado ni nada de eso? Nada, ¿no? Bueno, aquí está el caballero, que está siendo detenido. Solo, eh... Oficial, solo le quiero preguntar a alguien, tú no se preocupe, yo sé que no. Ahora, ¿cuánto es un normal? Si estamos hablando de eso, ¿tiene súper ebrio el caballero? Sí, trae un poco elevado el alcohol. Un poco elevado. Sí. Bueno, ahí está. Gracias a Dios, esta persona no ocasionó una tragedia. Ahora, véngase para acá, vamos a... Este es el vehículo que andaba la hija del economista don Claudio Salgado. Bueno, y aquí está. Bueno, ahí andan unas... Ahí andan unas latas de cerveza. Allá las miramos. El caballero le ha quedado su celular ahí. Y sí ha sido fuerte el impacto acá, en el boulevard Juan Pablo. Ya ha venido esta grúa que se va a llevar este vehículo, esta camioneta y el vehículo rojo que mire acá, hermano. Cómo ha quedado la parte frontal de este vehículo. Más de 200, oiga bien, más de 200 le ha salido la prueba. Mire cómo ha quedado la parte frontal. Y no digamos este vehículo. Bueno, aquí gracias a Dios que no se reportan... Bueno, allá están, ya las viste, allá andaba... Alrededor de cuatro, tres cervezas. Sí, bueno, andaba el Zik Pak. Mire. Bueno, pero el caballero dice que no anda tomado. Don Claudio, pero el caballero dice que no anda tomado. No, no, no. 224 de alcoholímetro. ¿Qué alcohólico va a reconocer que anda tomado? Sí. Desde el momento que usted sabe que anda tomado, va a decir usted que no anda tomado. O sea, tan inconsciente está, ¿verdad? Porque cuando usted está consciente de que ha bebido, usted dice, bueno, me tomé dos o tres cervejas, va. Y lo reconoce su... La injerencia de bebida alcohólica, pero él tan tomado anda que no se da cuenta de qué nivel de alcohol anda, va. Y un martes a las siete de la mañana, ocho de la mañana, con dos muchachas. Las muchachas se fueron, va. ¿Andaba con... Andaba, andaba con dos mujeres ahí, andaba con dos mujeres, entonces... ¿Y me imagino que usted estaba preocupado por su hija? Claro. Al final esto se puede recuperar lo material, pero... ¿Solo quedó al supo? Gracias a Dios que mi hija no... Hasta ahora ella está todavía en shock, ¿verdad? Entonces no sabemos qué molestia más fuerte puede tener, pero... Podría ser de que se le inflame algún brazo o algo por ahí, otro golpe. Pero porque en este momento está la adrenalina trabajando, entonces no presenta mayor molestia. Vamos a ver cómo se desarrolla el acontecimiento. Perfecto. Don Claudio, que se mejore su hija. Bueno, un placer, muchas gracias. Bueno, ahí está. Reconocido economista, que es su hija la que ha, pues, también participado en este accidente. Y acá, a mis espaldas, este caballero, más de 200. Sin embargo, él dice que anda, pues, en sus cabales. Con ustedes a Estudios Principales. ¡Gracias!